Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Mío Sid Campeador, sí existió y era un caballero que tuvo grandes hazañas durante el siglo XII, sin embargo el famoso poema El Mío Sid Campeador se escribe en el siglo XIII. Esto nos lo recuerda Wisława Schimborzka en uno de sus artículos que se llama ¿Cuánto cuesta ser un caballero? Además, la escritora polaca nos recuerda que este personaje histórico no era un caballero que se dedicaba a combatir solamente a favor del cristianismo, sino que también estaba a favor del islam. Por tanto, el Sid era un mercenario que se dedicaba a cazar fortunas dependiendo de qué ejército lo contratara. Incluso el nombre Sid proviene de la palabra árabe Sidi, que significa mi señor, y con esto nos podemos dar cuenta que el Sid era un héroe para todo el pueblo del islam. Dicho esto, en la obra se pueden observar tres cosas distintas que casi no nos enseñan en la escuela. Uno, el Sid era un mercenario que peleaba por dinero, no tanto por una situación espiritual o no tanto por lealtad al rey, sino le interesaban más las ganancias que eran generadas por la guerra. Dos, leyendo el poema del Mío Sid nos podemos dar cuenta que la guerra es un potente sistema económico, sin embargo también se pueden observar otras cosas, como el saqueo y la estafa a través de los préstamos. Tres, la cabeza de un caballero o de un rey no eran tan valiosas por el honor, sino porque al no existir alguien que cuidara las propiedades, es decir, tierras, oro, incluso también a las familias que estaban dentro del reino, pues era mucho más fácil saquearlos. Y con esto podemos entender un poco más de la historia que existía en el siglo XII en España. Y bueno, después de ver estos aspectos, ¿qué más hace falta sobre el mío, sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!